Para Consagrados TV y Revista Consagrados, haciendo presencia en los mejores eventos musicales. Adrián Tijuana Casanova para la Revista Consagrados y Consagrados TV. Por aquí me voy metiendo, como mata de algarrobo, por aquí me voy metiendo, como mata de algarrobo. El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte. Ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte. Lo que ayer daba por verte, hoy lo doy por no mirarte. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Son los golpes que da la vida Son los golpes que da la vida